Feliz año, feliz año, que solamente tengan Buenaventura todos los días de este 2018. Vamos a los espectáculos, ya tiene cantinas, ya tiene su línea de chanclas, y ahora Belinda planea, pues ahora sí, tener su línea de ropa. Vamos a ver si se le consolida. Belinda quiere estar presente en el clóset de la mujer mexicana, y para lograrlo debutará como diseñadora de modas. En entrevista exclusiva con Hoy, la cantante nos compartió algunos detalles de lo que está preparando, pero ¿será que ella eligió telas, colores y tendencias en las que pondrá manos a la obra? Estamos apenas en eso, y seguramente en cuanto me meta de lleno les voy a decir cuáles van a ser las inspiraciones, cuáles son las tendencias que yo creo que pueden estar padres para la colección, y ese será un proceso que próximamente les estaré dando más detalles. Aseguró que trabajará de lleno en la elaboración de su línea de ropa. Me voy a involucrar en todo el proceso, desde los zapatos, la ropa, los accesorios, las mochilas, entonces estoy muy emocionada por eso. Además de iniciar esta nueva faceta en su carrera profesional, Belinda intensificará en este año la promoción de su más reciente sencillo, Jorge Nieto, hoy. Línea de ropa, ¿la comprarías? ¡Sí! Sí, es uno de sus proyectos, mira, ya tiene cantinas, ya tiene línea de zapatos, y ahora va por la línea de ropa. Bueno, los zapatos más bien es imagen, ¿no? No, también diseña, ¿te acuerdas? Venía, de hecho nos mandó uno. Sí, acuérdate. Ahí te encargamos, nosotros vamos a crecer las botitas. Exacto. No nos ha crecido el pie, Beli, estamos igual. Lo importante es que se venda, porque ya... ¡Legarreta! ¿Qué más? ¡Qué más, André! ¡Ay! ¡Sí! 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 Pero espera, no le pierdes, no, está muy chiquita. Ya le vas a comer. Oye, cada vez las cosas chicas nos dicen. ¿Qué tal? Siempre nos acabamos todos. Él está cuidando nuestro... No, es la cuesta de enero. No, pero el viernes es yumbo. El viernes es yumbo. Espérense a la del viernes, es yumbo. Pero el viernes ni viene. Pero yo lo que quiero decir es que lo importante es que se venda, no diseñarlo, sino que se venda. Ya ves que a Thalía, su ropa ha terminado en las tiendas estas de todo por un dólar. No es cierto. A ver, a ver. Uno no es cierto. Y dos. Hasta las Kardashian, que se cargó su tienda. No, no. Las Kardashian. Las Kardashian. Hay una camiseta en Nueva York. ¿Quién quiere? No, a ver. Thalía la tiene Macy's. No, pero cuando... Y digo Macy's porque aquí no existe en México. Lo rezagado termina ahí en todo por un dólar. Bueno, pero todas las marcas, amigo, ¿no? No todas. Yo ahí voy a comprarme todas. No, no, no. ¿Qué te vas a casa Marcelo? Qué preciosas de Thalía. Que no te quede es distinto. No, no, no. Oye, también tiene accesorios. Es ropa de mujer, Alex. Oye, pero luego... Por favor, por favor. No, por favor. No, por favor, por favor. Por favor, por favor. Ya, por favor, entre alguien. Por favor. ¡Gracias!